Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaces tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no cedió para amar, segundo. Corazón ella no cedió para amar, segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaces tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaces tú. Adiós querida, no quiero la vida, me la amargaces tú. Adiós, adiós querida. No quiero la vida, me la amargaces tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaces tú. Adiós. 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 Adiós.